Lorca y el flamenco protagonizan este año la gala solidaria de Manos Unidas, que servirá para ayudar a varias miles de personas en la India. Con poco se puede hacer mucho y eso es lo que hace Manos Unidas. Además, con una actividad tan bonita como puede ser este acto cultural de asistir a un teatro, pasar un buen rato, una noche agradable. Elena Garbilla, presidenta provincial de Manos Unidas, resalta que el espectáculo elegido es muy completo. Ver una obra tan completa como la que hemos elegido, esta obra de la compañía de Lorca, compañía en brujo, con el espectáculo Lorca es flamenco, que lo tiene todo. Tiene música, tiene cante, baile y creemos que va a gustar mucho al público. ¿Y qué se dividirá en tres partes? Se va a desarrollar el espectáculo en tres partes. En una primera parte se trata de las mujeres de Lorca, pues Yerma, Mariana Pineda, Bernarda Alba, que son las protagonistas de esas obras que muestran los sentimientos del autor. En un segundo momento hace un paseo por la esencia de Andalucía, a través del torero Paquito y la Maja. Y en el tercer paso, pues nos transporta al emblemático café de Chinitas, donde parece que Lorca se inspiró. La recogucción de las entradas servirá para apoyar un proyecto en la India. Los donativos de las entradas van destinados a los fines de Manos Unidas, que son la sensibilización y la realización de proyectos de desarrollo. Estos proyectos dan la vida a millones de personas, porque la diferencia en las zonas en las que trabaja Manos Unidas de ayudarles o ayudarles es vivir o morir, porque sus situaciones son extremas. En este caso queríamos acompañar y apoyar un proyecto de la India, del norte de la India, en el Jugarat, para 52 aldeas que están teniendo problema de alimentación. La alcaldesa, por su parte, invitaba a asistir a todos los guadalajareños. Invito a todos los guadalajareños a que, precisamente, en estas fechas próximas a la Navidad, en este caso estamos hablando del día 16 de diciembre, a las 19 horas en el Teatro Auditorio Buenovallejo, vengan a contemplar ese gran espectáculo Lorca es flamenco. Las entradas solidarias tienen un coste de entre 14 y 16 euros y todavía pueden adquirirse. De este espectáculo, que se celebrará en el Buero el día 16 a las 7 de la tarde, se beneficiarán directamente 3.500 personas, pero de forma total permitirá ayudar a una población que ronda los 10.000 habitantes en la India. El coste del proyecto a desarrollar ronda los 10.000 euros.